Ya, frente ahí pues, eh, eh, un fotógrafo, eh, un fotógrafo, eh, un fotógrafo, neve, que que va a hacer, una arquera, ya, una arquera alta, che, que a ti deseo yo, y no, no la yo pa' Portugal, esta labullado, ye, eh, eh, bueno hay que todas es pa' México, es que, no hay que todas es pa' México, es que, ¿quién te va a ir pa' México? Eh, eh, esta cosa, oye, eh, salganseme aquí, algún video lo vamos a mandar, eh, que hay gallón, ¡Ahí viene la cobradora! Sí, no hay, sí. Brian, juntáme fuera, alí, te veo. ¿Y esto, Brian? ¿Cómo la va a andar pa' México? Yo estoy feliz, pedido. ¿Y no cae la juguita ahí, le to' pa' arriba? ¡Ah, ya, sí! ¡Oh, oh, eh, no cae, ya va bien, pues! ¡Amélica! ¡Y pon! ¡Aca, acá! ¡Aca, pobreza! ¡Aca, pobreza! ¡Aca, pobreza! ¡Van dos, dos! ¡Cállate, Diego! ¡Cállate, Diego! ¡Gracias! ¡Solida! Ay lo voto Ay lo voto ¡Ajjelo voto! ¡Chucha templa la abuela! ¿Cá? No tienes ni mierda ¡Dale, Paola! ¡Dale, Paola! ¡Tenpe lao! ¡Tenpe lao! ¡Sale, caray! ¡Sale, caray! ¡Sale, caray! ¡Oh, boludo, burrito, yo! ¡Braya, Jalito, después! ¡Lo mío ha hecho, habían ganado! ¡Braya! 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 ¡Este pasa el balón! ¡Este pasa el balón! ¡Vamos, Francesca! ¡Braya! ¡El blanco, yo lo tengo! Y si lo hace, van uno a uno. Cuando lo bota, pierde. ¡Braya! 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 ¡Ven, pa' volver! ¡Ay, loco, ven! ¡Pra volvete más loco! ¿Oíste? Amigo Amigo